El hip hop puede aportarle a la paz desde muchas esferas, desde muchas conexiones, desde lo artístico obviamente, con sus expresiones, pero también en la cotidianidad, en el día a día, en las relaciones interpersonales, en la forma como nos comunicamos y como dialogamos, interactuamos con nuestro entorno, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestro territorio. Gracias por ver el video.